¿Qué balance puedes hacer del partido con Sudáfrica? Bueno, fue un partido muy dinámico, muy intenso. Teníamos un poco de esperar tiempo, pudimos establecer la obtención, tuvimos el buen partido de nosotros. Acabamos seguido, el partido fue lo más importante. Hicimos pocos errores, estuvimos en el final tiempo empatados, casi al final, llevamos a nosotros porque no lo pudimos. Y en el segundo tiempo, lamentablemente nos apuramos, no tuvimos paciencia, ya pudimos aprovechar el juego que vimos. Estaba en la partida, de entrenamiento, de aire, de hecho, los flores, un chico que estaba así, de desconcentración y de batida, nos marcaron puntos, y eso fue lo más importante. Un partido muy divertido, nos contamos en seis semanas y fuimos a jugar al rugby, que era muy dinámica, en el rugby. ¿Qué sentís por tomar parte de la lista de los jugadores seniors de la UAR? Creo que... No sé, chicos, me gustó, nos contamos en el ante los talentos difíciles. Me parece que es una oportunidad única que tengan en cuenta para un gran tan importante que es un presente para el rugby. la verdad es un honor y espero poder aprovechar la oportunidad y ser consciente de que está en uno y poder mejorar la herramienta a uno para mejorar el que nos quiso. ¿Y con Newman, qué objetivos se plantearon para esta temporada? ¿Ya empezamos la temporada? ¿Cómo vienen? Y la pre-nemorada empezamos solamente con aspectos físicos, ahora la pasada que viene empezamos a ver con aspectos prácticos, pero igualmente Newman tiene que ser un partido y lo que tiene que ser para tratar de jugar con el año. Quiero ver si son sus objetivos, si es un partido más serio, porque son un año pasado, la norma que suene a ser realmente es el partido y la vida de Newman de esa manera, o sea, el físico, el partido, el partido, así que las cosas con un club que nos cuesta tanto como van a ser en las personas.